¡Para! ¿Para? ¿Para qué grupo? No sé. Yo creo que es un buen nombre. ¿Humoristas? ¿Paraodistas? Revista, revista, revista. ¿Revista? Yo no me pongo una pluma ni ni disfrazada de... Para, te digo, ya tengo el nombre. ¿Comparcia, querés? No, Los Descompuestos de Montevideo. Bueno. Porque Los Descompuestos no es un amigo de... Sí, de Mercedes. Y bueno, vamos a hacer acá los... ¿Cómo quedó? ¿Cómo muy bien? ¿Cómo muy bien? ¿Nada más que muy bien? No, Gali, dale. No, no, ya me lavé los dientes. No, Gali, dale. No le gusta a Gali. Sí, me gusta. Pruebe entonces. Ay, Emi. ¿De tu abuela era tu tatarabuela? ¿La receta? De la antiga abuela. Pero era... Distinta, yo la modificé un poquito. Bueno, no importa, pero mandale un beso. Bueno, no pasa nada. Varió hace años, pero en algún lugar... Vos viste los Grammys el otro día. En alguna dimensión nos va a ver. ¿Vos viste los Grammys? No, ¿qué pasó? Ah, le dieron un premio a alguien. Sí, que alguien dijo, no está. Bueno, alguien se lo entregará y se lo va a muerto. La proyección se lo entregará, se lo cargará. Nadie le avisó que entre la terra, ojo, que si aparecen tal vez falleció. Ah, qué bajón. Pasó. Pero no le alertaron. Digo, es un papelón, pero... Si pasó en los Grammys no va a pasar acá en día a día, BTV, Uruguay. No pasa nada. No pasa nada. Todo lo que pasa en los Grammys pasa acá al día a día. ¿Qué le pasa? Quedó delicioso. Nos pasó con Gabriel Romano un día en Poder Ciudadanos. ¿Qué pasó? Contá. Que venía leyendo un mensaje y dice... Y dice, José... Firma José Artigas, no sé quién. No, pero José Artigas a la calle. ¡Ah! Si te escribes José Artigas te rompemos récord. Claro, obviamente. Sería raro. Tendría una audiencia poderosa. Tendría una audiencia poderosa. ¿Tenemos la receta? ¡Ay, qué fascinante! Cata, es lo tuyo. Qué rico esto. ¿Sabes qué? Voy a estar nominada por leer la receta, ¿no? Exactamente. Mirá, escúchame bien, pichona. Torta de queso de la tía abuela de Emilia Aldao. Tres tazas de harina, fécula de maíz, 100 gramos de manteca, 300 gramos de queso parmesano, 300 gramos de queso bambo, leche, la cantidad necesaria, dos huevos, azúcar, sal, pimienta y aceite. Estaba tratando de adivinar qué era cena. ¿La cantidad necesaria? No, te digo la verdad. No me dijeron a mí eso. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Un espectáculo. ¿No te pareció exquisita? Un espectáculo. Pará, les cuento una cosa, vamos con chiste, porque tenemos hora para terminar. ¿Estamos bien? ¿Y de qué hablamos, entonces? No, ya se terminó. No, nos vamos. Ah, ¿sí nos va? Bueno, espectacular. Ah, no, todavía no. No, hablamos, sí. Es lo que digo. Ah, no, el de cómo era esa persona que tenía... ¡El del grano! ¡El del grano! ¡El del grano! ¡El del grano! Bueno, me terminás acá el programa si no querés el del grano. ¿El del grano o el del vampiro? El del vampiro. El del vampiro, dale. El vamp... No, el vampiro. Bueno, primer plano. ¡No! ¡Coco, primer plano, Edgar! Primer plano. No, no, no. No, no. No, no. El del vampiro es... Es una parada. Pará, yo me pregunto. ¿Alguien de control no puede hacer un chiste acá al aire? Seguro. ¿Hacemos competencia de chiste? ¿Alguien de control? ¿Pero que tiene que tener...? ¿Quién? El mamá no vino hoy. El mamá no está. A la mamá le encanta la TV. Sí. ¿Pero el porteño no tiene chiste? El del gato manco. ¿Por qué no traen un chiste cada uno para el viernes? No, no. Tenemos tiempo ahora. Capaz el viernes no tenemos tiempo. El viernes viene el Gucci. El viernes viene el Gucci. Bueno, ¿traemos el viernes todos unos? El del gato manco. ¿Traemos un premio o algo? ¿Vas a contar el del gato manco, dale? Ahora, dale. No, el viernes. ¡Ah, el viernes! El viernes. Gaby, te guardo tarta. ¿En serio? El del grano y el del vampiro. Dale, la pausa. Señores, señores. Señores, señores. Hemos terminado la tarde de hoy con este espectacular programa nominado a los Grammys 1932. 1937. Dale, 32. Dale. Y les decimos que mañana a esta misma hora, en este mismo lugar, hay muchísimo más. ¡Día a día! ¡Junto a vos! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ah!